Bien, saludos a todos ustedes y una pregunta. No sé si ustedes advierten que una vez más, el sistema de justicia estadounidense, actuando en su propia potestad, en su propio derecho, jurisdicción y competencia, resulta de una gran ayuda para perseguir la delincuencia en países de la periferia, incluyendo el Ecuador. Es la segunda vez que investigaciones del Departamento de Justicia y de los Estados Unidos de Norteamérica descubren o develan una red de supuesta corrupción aquí en el Ecuador. A esto quiero referirme antes de entrar en materia. Tal vez muchos de ustedes hayan oído hablar del célebre Edgar Hoover. Edgar Hoover fue un abogado estadounidense, egresado y graduado en una de las principalísimas universidades en jurisprudencia, en derecho, y fue el fundador de la Oficina Federal de Investigación, conocida como el FBI, el FBI, FBI, como se pronuncia en inglés. Se cuenta de Edgar Hoover, estuvo vigente él hasta el día de su muerte. Él nació en 1895, si mal no recuerdo, y duró, murió en 1972. Se mantuvo al mando del FBI, inclusive más allá del tiempo límite permitido por su jubilación. Así era de eficiente. Y creó Edgar Hoover, su oficina, a la cual me acabo de referir, con una exigencia realmente mística para los miembros del FBI, que todavía se conservan esas exigencias y esos requisitos, hasta convertir a la oficina en un verdadero sacerdocio. Los integrantes eran sometidos a un escrutinio y a un examen muy prolijo, enormemente exigente. Y durante su permanencia en esta oficina, tenían que mostrar una conducta acrisolada, vertical, íntegra, de honestidad, inquebrantable. Eso ha hecho la fama y la celebridad de Edgar Hoover, como acabo de decir, y también del FBI. Ellos, los americanos, tienen un sistema, un sistema de investigación y de lucha contra el delito, esté donde esté, en los Estados Unidos de Norteamérica, transmontando fronteras y jurisdicciones estatales. Ustedes saben, Estados Unidos es una federación de estados. Los estados tienen su autonomía, pero el FBI, que es federal, tiene un alcance más allá de lo estatal. Persigue al delito y a los delincuentes, estén donde estén. A los delincuentes de todo orden. Recuerdo que la mafia italiana tuvo graves problemas con el FBI, para poner un ejemplo. Pero también a los que delinquen, a los que roban al Estado, a los pillos, a los pícaros, de cualquier tipo de delito configurado por el sistema penal norteamericano, pues, están en la mira y en el ojo del FBI. Este es el antecedente. El consecuente, o la secuela, es que nosotros vemos complacidos que el sistema, el Ministerio Público Ecuatoriano, está, pues, de alguna manera, adaptando algunos procedimientos de la Oficina Federal de Investigación norteamericana, pues, a sus investigaciones propias. Hablo de la Fiscalía. Hablo de la Fiscalía Ecuatoriana. La Fiscalía General. Y entro en materia muy concreta. Estamos bien informados, estamos bien pertrechados para indicar esta noticia a ustedes, de que, adaptando, como dije, el sistema estadounidense, el Ministerio Público Ecuatoriano, está logrando infiltrar agentes muy capacitados, agentes, agentes, cuadros, muy capacitados, infiltrándolos, obviamente, camuflados, disfrazados. El FBI, inclusive, hacía pasar por delincuentes y por compañeritos del delito a muchos de sus oficiales, hasta investigar y hasta verificar, no es cierto, sus indagaciones. Eso está siendo adoptado por el Ministerio Público Ecuatoriano y lo vemos con muy buenos ojos. Pronto vamos a tener noticias entre pasmosas, entre escandalosas y espeluznantes, porque varios personajes, hasta hoy día, pues, titulares de admiración, de respeto, algunos, inclusive, de veneración, pues, podrían llegar a caer, involucrados en estas redes inventadas, establecidas e institucionalizadas por el correísmo, por el socialismo del siglo XXI. Tenemos información de que así se está actuando y queremos congratularnos con la fiscal Diana Salazar, porque en eso está él, no sabemos nosotros que inclusive se trata de cuadros policiales perfectamente entrenados y capacitados que están logrando infiltrarse, no es cierto, en una forma disimulada, subrepticia, en los conciliábulos, en las cortes, en las oficinas, en los buró de la mafia y de la delincuencia. perdonen ustedes de la delincuencia. Bienvenida sea pues esta costumbre y este procedimiento. Hay algunas instituciones de derecho consuetudinario anglosajón que vale la pena estudiarlas y vale la pena pues adaptarlas, por supuesto, y como le llamamos con beneficio de inventario, porque nuestro sistema es el sistema jurídico napoleónico, no es cierto, nuestro derecho es derecho positivo, derecho escrito, no es derecho consuetudinario, pero como acabo de decir, hay instituciones del derecho público que son dignas de estudio y dignas de adaptación. Bien, muchas gracias mis amigas y amigos, pronto habrá noticias, créanmelo, Espenus Nández. Hasta mañana.